Aquí podrás pedir todo lo que le preocupa a tu corazón y la lista de personas a las que quieres que se interceda para ayudarlas. Esta oración es antes de dormir. Ahora que el destello de la luz se apaga, te imploramos Señor, con tu paternal misericordia que nos guarde bajo la luz de tu amor. Que nuestros corazones sueñen contigo, que en el sueño puedan sentirte. Cantaremos nuevamente tu gloria al brillo de la mañana que va a surgir. Concédenos salud en esta vida. Renueva nuestras energías. Ilumina con tu claridad la terrible soledad de la noche. Oh Padre, escucha nuestras plegarias. Óyennos por Jesús nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el Espíritu del amor. Quédate con nosotros, Señor en esta noche, y que tu mano nos levante mañana temprano para que celebremos con alegría la resurrección de Cristo, que vive reina para siempre. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Oh Señor Todopoderoso, concédeme una noche tranquila y al final de la vida una muerte sana. Amén. Oh Madre del Redentor Puerta del Cielo, socorre y alienta al pueblo que ha caído, pues intenta levantarse. Virgen pura, cuyo Creador nació de ti, ten pie de nosotros y escucha suave al ángel que te saluda. Dios te salve. Dios te salve. Dios te salve. Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, cuídanos, Padre. Santo Rosario, el misterio de Dios. Primera, el misterio del bautismo y yo, yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, a Santa María siempre virgen. A los santos, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Que nuestros corazones. Gloria al Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, cuídanos. Padre, cuídanos, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora una hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén, compasión de nosotros, Padre Cuenta. Oh, Padre todo poderoso, me he quedado totalmente dormido. Gracias, Padre amado. ¡Gracias! Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Santo Rosario, el misterio del bautismo, yo pecador, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso quiero a Santa María siempre vivir, a los santos, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Amén. Padre, cuídanos, cantemos nuevamente tu gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora una hora de nuestra muerte, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Amén, Amén. 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 Amén.